Pablo Brasil, un individuo que miraba distraídamente al cielo, quedó estupefacto al distinguir nada menos que un objeto volador no identificado, dando vueltas por ahí, y parecería ser una nave extraterrestre. Sin perder un instante, el sujeto comienza a grabar tan impresionante y misterioso vehículo con su celular. La claridad con que podemos apreciar la presunta nave de otro planeta deja poco espacio para la especulación, pues no se parece a nada conocido. ¡Gracias!